Caminos de lucha y trabajo Emprende el ser juvenil Que entra a estas aulas pensando Aquí hay un gran porvenir Y es que el que estudia y trabaja Espera un mañana feliz El joven jujonista lo sabe Y se esmera por el éxito conseguir Vamos todos juntos a Juan José Nieto en Salsar Con tesón y disciplina el mejor siempre será Con Dios de nuestro lado y abriendo el corazón La meta alcanzaremos, hagámoslo con fervor La meta alcanzaremos, hagámoslo con fervor La libertad que Bolívar Buscó para darnos tanto bien Aquí el jujonista lo agradece Construyendo sano cuerpo y sanamente Y seguirá primando cada día El estudio, el emprendimiento y el amor Que nos hará por siempre vencedores Hombres sabios, hombres sabios con valores y honor Vamos todos juntos a Juan José Nieto en Salsar Con tesón y disciplina el mejor siempre será Con Dios de nuestro lado y abriendo el corazón La meta alcanzaremos, hagámoslo con fervor La meta alcanzaremos, hagámoslo con fervor ¡Gracias por ver el video!